Además de las personas involucradas en el accidente y el transporte ilegal de drogas en el narcobús que se accidentó la semana pasada en Ecuador, seis personas que pertenecerían a una red denominada Los Mercaderes de la Frontera fueron capturadas en Ibagueto, Lima, gracias a informaciones de la comunidad. Según la Fiscalía, esta organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes en los departamentos de Tolima, Huila y Valle y también en países del sur del continente como Ecuador y Chile. El material probatorio recaudado por la Fiscalía permite determinar que comercializaba a base de coca, marihuana cripi proveniente del Cauca y tenía una estructura funcional para realizar la comercialización de coca y la comercialización de marihuana cripi en toda la capital del Tolima. Pero esta investigación nos ha permitido conectar esta organización criminal con el cartel de los narcobuses y lograr identificar claramente qué pasó con el narcobús que se accidentó el martes pasado en el país hermano de Ecuador. Durante las investigaciones se descubrió además un laboratorio clandestino en una vivienda de la capital tolimense. Un juez dictó hoy medidas de aseguramiento carcelaria a cuatro de los seis capturados.